buenas tardes acá estamos con otro videito para que sigamos aprendiendo vamos a empezar a utilizar ahora la herramienta de texto que está representada por la letra a nosotros vamos a presionar la letra a seguimos trabajando con paz como se habrán dado cuenta que es lo mismo que hicimos la semana pasada nada más que vamos a seguir viendo qué otras posibilidades tenemos con este graficador con la herramienta de la vamos a trabajar cualquier tipo de texto que queramos introducir en nuestra pantalla o en nuestro gráfico fíjense que acá yo puedo poner mi nombre y apellido puedo cambiarle el color del texto seleccionamos y usamos el color que queremos lo cambiamos podemos cambiarle el tipo el tamaño perdón o el tipo de letra fíjense que nos da esta posibilidad ahora ya hemos puesto nuestro texto supongan sé que nosotros queremos cambiarlo de lugar entonces seleccionamos esta herramienta que dice selección vamos a hacer una selección sobre todo el texto y fíjense que cuando aparece la cruz podemos cambiarlo de lugar si o moverlo perfecto ahora la semana pasada habíamos empezado a hacer gráficos a partir de figuras geométricas se acuerdan que a esas figuras geométricas nosotros podíamos cambiarle el relleno con un color sólido por ejemplo si con el tarrito de pintura lo que quiero que ahora hagamos es por ejemplo introducir texto dentro de un de una forma cualquiera sea nosotros dibujamos primero la forma y después vamos a agregar texto como se dan cuenta ese texto sería muy grande para esa forma por eso le mermamos en tamaño y ahora vamos a ponerle el nombre cambiamos el color para que se note mejor si y al hacer clic afuera ya quede introducida la palabra dentro de la forma fíjense que acá si yo quiero posicionarla en el centro de la forma lo que voy a hacer es volver a seleccionar la palabra y moverla se dan cuenta que se puede ahora si quiero pintarla en su interior selecciono el color vamos a la herramienta del tarrito y pintamos de esta manera ya hemos aprendido a poner letras dentro de un gráfico cómo se escribe cómo se cambia de color y a la vez quiero que usen también la herramienta de pincel para escribir fíjense que cuando seleccionamos el lapicito a mano alzada podemos escribir como si tuviésemos un lápiz en la mano esto nos va a servir para la motricidad fina fíjense cómo lo estoy haciendo yo bien, ahora una vez que ya hayamos aprendido estas herramientas yo les voy a mandar un trabajo práctico para que puedan ejercitarse sobre ellas no importa si al principio no les sale parejito o derechito no importa con la práctica van a ir mejorando y van a ver que les puede salir mejor todo lo que quieran hacer nos estamos viendo entonces en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!